Vemos a Melina que está dando vueltas, pero creo que la noción corporal es buena. ¿Y qué me dices de los comediantes? Que poco a poquito están trabajando sus balones del otro lado. Ahí está una buena para su sinú, ¿eh? Aquí vamos a ver si logra pasar ese balón. No, no puede ser. No puede ser. La cara de José Carlos lo dice todo. Dice, mira nada, ¿qué hice para venir aquí? Por el amor de Dios, ¿por qué no acepté esa novela? Pero es que también, también comete el error y no jala, no jala a su compañera. Entonces, pues así es complicado y los balones siguen llegando, pero al suelo. Es que esto es más trágico que la vida de Rubí y Bazooka, o sea. Ay, es que son más malos que Teresa. Son más malos que Rubí, más malos que Teresa. Más malos que la carne del puerco. Ahí Susy Luz se vuelve a quedar con las ganas de recibir un balón. Y mira nada más, está con este look de Pocahontas. La puertorriqueña está pasando otro balón para el Team U.S. Vamos a ver, porque los comediantes y el Team U.S. tienen suficientes balones para encestar Bazooka. Lo que decíamos de la alineación del otro lado van a tener que tirar. Tanto Arche como Jan. ¿Cuánto tiempo queda Adrián Dimonte? Equipos, tienen un minuto para recolectar pelotas. Un minuto en el reloj. Parece que los comediantes son los que tienen mejor cosecha. También estos azules. Este Team U.S. que es bastante bueno. Los verdes, lamentables. Los disparos, los pases, absolutamente todo. Pero este reto se va a jugar en rondas, así que los actuales todavía tendrán otra oportunidad. Porque esta me parece ya se le escapa de las manos. Ahí están los comediantes, una última intentona. Los del Team U.S. todavía alcanzan a poner otro balón. Ahora sí se están dando prisa, ¿no? Ahora sí lo hacen de buena forma. Aquí viene Aidee. Otra vez lamentable, lamentable. Ese disparo cuando le dice, bombeadito mamá, bombeadito mamacita. Ahí estaba también el balón de Ceci Bazuca que se le escapa. Mariacel de las manos. El pase de Melina que es bastante bueno. La recepción de Adi y Linete es aún mejor. Van a tener una oportunidad más. Los del Team U.S. No bueno y los comediantes empezaron bien y ahora se están revolviendo. Porque el tiempo se agota. Ya, Vidán, ¿cuánto queda en el reloj? Elementos, equipos, atención. El tiempo de recolectar pelotas ha terminado. Ahora es tiempo de encestar dichas pelotas. Equipo de actores. Ustedes no tienen ninguna pelota recolectada. Lo cual quiere decir que tendrán que seguir compitiendo en la siguiente ronda. Comediantes y equipo USA tienen tres minutos para lanzar las pelotas. Aquí viene Archie, es el primero. Vamos a ver si logra meter esa pelota. No, queda muy cerca. Y ahora es Jan el que coloca la primera en buen destino, Vidán. Ahí está la repetición de este que jugó baloncesto, Bazooka. Es que su estrampo pone la segunda como si nada. Está haciendo pedazos a los comediantes. ¡Añicos! Vamos a ver si responde Archie. Pone el segundo disparo y tiene una pelota en su cosecha. Dos por uno. Aquí viene nuevo lanzamiento de Jan Lozada que pone el tercero. Y le pone sobre todo la presión a Archie, Bazooka. Archie, Archie, Archie que se queda corto. Lo hace mal en ese disparo. Nuevamente Jan Lozada a una mano. Ya tiene cuatro pelotas. Cuatro pelotas y el tiro de Archie, Bazooka. Se va directamente hasta la selva. Aquí está Jan Lozada. Sin ningún problema se me hace que los comediantes van a tener que seguir participando. Mira la cara de Archie. Nuevamente Archie dispara y no encesta. Le están poniendo una verdadera paliza. Nuevamente Jan Lozada a una mano. Otra pelota dentro. Esto ya es paliza. Es definitivamente abusivo, aplastante y a vida. Demoledor Bazooka. Demoledor Jan Lozada. Se van a ir a la aldea a descansar y así festejan estos azules. Vaya viacrucis que vivieron en el aire. Los comediantes tendrán. Espérate, carnal, espérate. Todavía hay otra ronda. Hace berrinche, hace berrinche.